La comunidad de San Joaquín Viejo ha alzado su voz en un reclamo urgente en la instalación de semáforos en el tramo de la Panamericana que cruza el sector conocido como Los Fardos. Según los vecinos, el área ha sido escenario de numerosos accidentes de tránsito, muchos de ellos con consecuencias fatales. Jorge Navarrete Saavedra. Señor Navarrete, hay una necesidad imperiosa en estos momentos respecto al sistema de semáforización. ¿A ustedes les afecta, por ejemplo, la zona conocida como Los Fardos en la Panamericana? Claro, no solamente Los Fardos. Miren, Los Fardos ha habido un montón de accidentes casi a diario. La comunidad, toda la comunidad de San Joaquín, toda la comunidad de San Joaquín. Claro. Y toda la parte norte no puede cruzar porque es constante. El parque automotor ha crecido tanto de que no se puede cruzar. Así es. Ya han habido muertes. En el óvalo del estadio no se puede cruzar, señor. Es posible. Yo he oído hablar personalmente con la mayor de tránsito, me ha dicho que eso se descongestiona después de las 8 de la mañana. Pues, o sea, que nuestros moradores, nuestros alumnos, pues ellos no pueden cruzar antes de las 8 de la mañana porque el confinamiento es... Desde su teoría hay que programar sus actividades después de las 8 de la mañana recién para poder cruzar. Ahora, pues hay policías de tránsito que están tanto en el colegio Sol de Ica, hay un colegio ahí donde estaba la oficina de civil antes. Claro que sí, claro que sí. Después, pues hay diferentes colegios policías de tránsito. En San Vicente, por ejemplo, también. En San Vicente, bueno, en San Vicente también, pero en San Vicente los policías deberían correrse hacia el cruce del óvalo. De óvalo. En el óvalo. Sino que también proporcionaría mayor seguridad tanto a los conductores como a los peatones. La comunidad ha hecho un llamado a las autoridades locales y regionales para que se atienda esta solicitud con la mayor prontitud posible. Nunca ha tenido, se va, nunca ha tenido, pero la necesidad obliga ya. Ya, perfecto. ¿Usted se lo ha planteado a la autoridad municipal? ¿Se lo han pedido alguna vez? Yo he hablado con el Cachorro Veláquez en otras oportunidades. ¿Cuando era gerente de transporte? Claro, cuando era gerente de transporte. Así es. Pues he ido, pues en realidad su oportunidad es hablar con el nuevo gerente, pero a veces está ocupado, no puede atender y no se ha podido ir. Pero, pues ahora que el alcalde va a poner la primera piedra lo voy a esperar para conversar con él. Para que se lo planteen a usted, porque es necesidad imperiosa. Por lo contrario, tendrían los que denunciar ante la fiscalía para que la fiscalía obligue a la municipalidad a poner los semáforos. Así es, perfecto. Así es. Gracias, señor Navarrete. Gracias. Muy amable. Este reclamo refleja la desesperación y la urgencia con la que los residentes de San Joaquín Viejo buscan una solución para evitar más tragedias en su comunidad. Las autoridades están ahora bajo la presión de responder a esta demanda y garantizar la seguridad vial en el sector crítico de la Panamericana.